Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre camino sin problemas. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero... ...los goles son los que marcan la diferencia. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharlo. Al final, al final, lo han logrado.